¡Qué alegría! Cantar con mi compañera Belinda. Les vamos a cantar una canción que amo mucho. El honor es mío. Ay, sí. ¿En serio? No sabes qué nervios tengo, qué responsabilidad. ¡Qué mentirosa eres! ¿Cantamos o no? Va. El poder de tu amor. Tengo que reconocer que me sorprendió el amor. Me enamoré de ser, tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón. Hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sonveje en las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento. Que tu amor tiene ese poder. Decirte que me amé con la luna, eso no va a esperar. A menos que haya otra luna en la eternidad. Los seres solos son humanos si saben justificar Que son más humanos si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Que vive en nube barabón Que rama en rama barramón De beso en beso va el amor A la cama El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge al infinito y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Que tu amor tiene ese poder ¡Wooow! ¡Wooow! El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo es del cielo El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Hasta el cielo ¡Gracias! Gracias por ver el video Bye